hola amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy hablaremos de un modelo que me han demandado muchísimo desde que aparecieron los primeros vídeos de esta marca de reciente acceso a latinoamérica me refiero a cf moto y su modelo naked de cilindraje medio la nk 400 una moto que tiene muchos detalles interesantes y que viene a competir con marcas muy bien instauradas en méxico y latinoamérica con modelos muy populares como lo son la bmw g310 r la ktm duke 390 y por supuesto la yamaha mt 03 modelo el cual también hará una cita el día de hoy para este pequeño comparativo gracias a cf moto he tenido la oportunidad de conocer el modelo en vivo sin embargo aún no me ha sido posible probar esta motocicleta por falta de disponibilidad del producto para así poderle hacer una prueba como ya se realizó con las 150 nk y las 650 nk que por cierto te invito a ver esos vídeos pues puede que te sean de interés más aún el de las 650 que comparte muchísimas cosas en común con el modelo del que hoy hablaremos la 400 nk la podemos describir como una moto que es casi idéntica a su hermana mayor la 650 nk ya que goza de los mismos frenos otro excelente detalle es su suspensión ya que equipa la misma que el modelo más robusto la cual es de la marca callaba atrás igual que enfrente un monoshock lateral de la misma marca el cual cuenta con ajuste en siete posiciones el chasis neumáticos y rines son exactamente los mismos quizá uno de los apartados estéticos que hace notar la diferencia en comparación a las 650 nk es su faro principal el cual reemplaza el halógeno por el buen conjunto led que encontrábamos ya en la moto antes mencionada sin embargo el cambio más radical se da en su motor y es por ello que se diferencia de su hermana mayor y entra en comparación casi directa con los modelos naked que comentaba al principio del vídeo sin embargo por diseño y tipo de motor su competencia casi inmediata se da con el modelo de llamar así es la mt-03 una moto que hace apenas un par de años y su aparición en nuestro país y latinoamérica y que a pesar de su considerable aumento de precio sigue siendo una opción muy clara para muchos fans de la marca japonesa compararé directamente las motocicletas pero solo me detendré en los puntos más representativos para tratar de dilucidar si este nuevo modelo de cf moto es capaz de enfrentarse cara a cara con el modelo nipón lo primero que encontramos es un motor que en ambos casos es un bicilíndrico en línea de doble árbol de levas a la cabeza y cuatro válvulas por cilindro ambas cuentan con enfriamiento líquido y una transmisión de seis velocidades así como inyección electrónica de combustible en papel lucen idénticas pero hay una diferencia significativa y es que el motor de la mt-03 es de 321 centímetros cúbicos y el de la 400 nk como su nombre lo dice es de 400 centímetros cúbicos sin embargo la yamaha mt-03 logra sacarle apenas un caballito más de potencia mientras que la 400 nk goza de un torque más fuerte que son más notorios gracias a su diferencia de cubicaje podríamos concluir que en cuestión al motor es casi un empate siendo motores de arquitecturas muy similares el consumo de combustible se ve empatado de la misma forma pues ambas declaran un consumo que se acerca a los 21 kilómetros por litro ahora bien en suspensión nos encontramos con barras telescópicas invertidas y un monoshock regulable en ambos casos sin embargo el de la cf moto viene de la marca nipona kib mientras que la suspensión de yamaha es marca de la casa misma situación se da en los frenos los cuales en papel sí lucen algo inferiores a los de la 400 nk ya que ofrece sólo un disco de 298 milímetros en frente sin abs versus los dos discos de 300 milímetros con abs y que además también ofrece regulación en la palanca de frenos atrás igualmente la 400 nk saca ventaja con un disco de 240 milímetros en contraparte de la mt-03 que se queda con uno de los 220 milímetros de un pistón los neumáticos de la marca medceler en la 400 nk y unos michelin pilot street en la mt-03 que en mi experiencia calzan mejor los medceler los cuales son más robustos y con un compuesto con más adherencia por ello considero que este apartado se lo lleva la cf moto en equipamiento son casi idénticas pero sí cabe resaltar nuevamente el abs de serie que equipa la 400 nk y los modos de manejo eco y sport que ofrece este modelo gracias a su eco de la marca bosch en ambos casos notamos la ausencia de iluminación led en su faro principal pero lo echamos más de menos en la mt-03 ya que no encontramos este tipo de iluminación ni en sus direccionales ni en su luz trasera la posición y altura de manejo si llega a ser una experiencia algo diferente lo afirmo tomando como referencia la 650 nk que sirve muy bien para modelar esta información y la mt-03 por supuesto de la cual ya tuve la oportunidad de manejar esta sensación diferente de manejo se manifiesta en la posición de su manillar el cual podemos ver más abajo en la mt-03 y en una posición algo más relajada en la 400 nk la altura del asiento cambia en poco más de 3 centímetros a favor de la 400 nk aunque debo decir que la esponja del asiento de la yamaha resulta algo más cómoda que la 400 nk tanto para el piloto como para el pasajero la capacidad del tanque es de 3 litros mayor para la cf moto sin embargo llegamos a un punto bastante diferencial y es que la 400 nk al equipar los mismos componentes que su hermana mayor la 650 nk hace que su peso se dispare más en proporción a su motor pues en orden de marcha es decir con líquidos llega hasta los 206 kilogramos mientras que la mt-03 de yamaha declara unos muy respetables 165 kilogramos que la dejan como una moto ligera en el segmento es decir encontramos una diferencia de 40 kilogramos entre una y otra hará falta ver cómo se nota esa diferencia de peso en la práctica así como para mover la moto a bajas velocidades llegó la hora de la verdad los precios la yamaha mt-03 se ofrece en méxico por 114 mil pesos mientras que la cf moto 400 nk se ofrece por 109 mil en su versión de serie con abs la pregunta más importante tú cuál elegirías responde a esta pregunta en la parte superior derecha de tu pantalla pues bien amigos esta fue una pequeña comparación de estos dos modelos que pueden resultar muy interesantes si buscas una naked con una potencia más que suficiente para la ciudad y que te permitan salir de viaje sin ninguna dificultad gracias a su buena potencia y prestaciones si deseas más comparativos apórtalos en los comentarios por último comentarles que haré todo lo que esté en mis manos para conseguir la 400 nk y por supuesto la futura 250 nk que al igual me la han pedido muchísimo sin más les deseo un excelente día recuerden suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales te las dejo en la descripción de este vídeo excelentes rutas y nos vemos hasta un próximo vídeo bye no 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 Gracias.